La proporción de gente que cree que la corrupción ha aumentado en los últimos años ha llegado a un nivel inédito de 81%. 8 de cada 10 personas están absolutamente seguras de que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado. Le damos la bienvenida a Samuel Rota, director de Proética. Bienvenido a Exitosa, señor Rota. Muy buenos días, señora Nova. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿Qué es lo que se concluye? Después vamos a desagregar esta encuesta. ¿Pero qué es lo que se concluye de esta encuesta? Yo veo desánimo, veo que la población de verdad está como que con una carga muy pesada. ¿Qué es lo que usted ha podido analizar de los resultados de esta encuesta? Sí, en realidad coincidimos. Esta es la decimosegunda encuesta nacional sobre corrupción que hacemos. La primera la realizamos el año 2002. Es decir, tenemos 20 años de encuestas y series históricas que podemos revisar. Una de las cosas que habíamos podido ver a partir del año 2011-2013 era una ligera mejora, ligera mejora en algunos indicadores claves del ánimo ciudadano. Por ejemplo, la expectativa frente a que la corrupción disminuya en los próximos años había ido cobrando un poco de fuerza durante la última década. Sin embargo, en esta edición, la del 2022, vemos un retroceso muy fuerte en ese y en otros indicadores. La proporción de gente que cree que la corrupción ha aumentado en los últimos años ha llegado a un nivel inédito de 81%. 8 de cada 10 personas están absolutamente seguras de que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado. 81%. Hay un desánimo y hay desconfianza en el futuro. Y hay desconfianza hacia el Estado y hacia los liderazgos para poder salir de esta trampa que es la corrupción para el desarrollo del país. 81% de peruanos desanimados, desilusionados de las instituciones tutelares. Estoy viendo aquí que precisamente las instituciones que deben luchar contra la corrupción son las instituciones que menos confianza tienen. Efectivamente. Hay una evaluación, porque esta es una encuesta larga, ¿no? Tiene varias preguntas, muchas variables. Y una de ellas es la evaluación del desempeño contra la corrupción de distintas entidades. Y uno puede ver que los poderes públicos, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? Son las... justamente... Obtienen justamente la peor calificación de la ciudadanía. No significa que las otras entidades sobresalgan por su buen desempeño, ¿no? Pero, entre lo malo, es lo peor visto, ¿no? Muy bien. Aquí también hay algo que llama mucho la atención. Es el perfil de los peruanos preocupados por la corrupción. Y ustedes han analizado de que son hombres jóvenes entre los 18 a 25 años con educación superior en las macroregiones sur y oriente. Esto quiere decir que estos muchachos casi casi han convivido con la corrupción. Ellos son el fruto, es decir, se han desarrollado en el colegio, han visto las noticias, han crecido con la corrupción al lado. Es el impacto que tienen ellos en su... ¿Cómo decirlo? En el desasosiego, en la esperanza. ¿Hay modo de cambiarles el chip a estos chicos que ya vienen desilusionados de un país que solamente les ha dado corrupción? Sí, pues es un dato muy preocupante. Habría que, digamos, este sector de la población de 18 a 25 años es el que muestra una mayor identificación del problema de la corrupción. Entonces puede haber esta sensación de desánimo, pero también una mayor conciencia del problema. Lo cual, digamos, si tratamos de ver el vaso medio lleno, lo que sea posible, puede haber una posibilidad de, digamos, moviéndolas, apretando las teclas correctas, activar alguna suerte de campaña que permita darles los instrumentos que necesitan para decirle no a la corrupción, empezando con una cosa tan sencilla como ir a votar por candidatos, candidatas que no estén embarrados con estos temas. Pero el problema en realidad se extiende a todos los sectores. En ninguno de los casos hay una identificación menor al 50%. Todos los sectores poblacionales evaluados muestran una preocupación de la corrupción muy, muy alta. Aunque, como usted dice, es mucho más marcado entre los varones jóvenes con educación superior. Y en ese sector habría que hacer un estudio muy fino, ¿no? Porque así como usted le ha dado la vuelta y se podría ver el vaso medio lleno, que, bueno, puede llenar de esperanza a muchas personas y decir, bueno, tienen mucha conciencia, también se podría mirar ya en un estado pesimista, ¿no? De alguien medio vacío y decir, ellos también van a estar más propensos y decir, acá no se escala, no se logra nada, si es que no coimea, si es que, ¿cómo hacemos para hacer esto? Si es que todo está corrupto, entonces voy a tomar el camino de la corrupción para avanzar. Exacto. Y eso empalma con lo que conversábamos hace un rato, la percepción de falta de luz al final del túnel, ¿no? La desesperanza que hay frente a que como país podamos solucionar este problema y con otros elementos también, que también están recogidos en la encuesta. Por ejemplo, la tolerancia que tenemos como ciudadanos y ciudadanas ante conductas de corrupción que pueden ser calificadas como microcorrupción, ¿no? Pagar una propina, por ejemplo, para que le perdonen una multa. Es algo que está evaluado o permitir o entender que una autoridad elegida coloque a simpatizantes de su campaña poco calificados. Hay también nivel de tolerancia preocupante frente a conductas de ese tipo. Entonces, es un panorama bien preocupante el que nos grafica la encuesta. Siempre lo es, ¿no? Como le digo, en las distintas ediciones que la hemos publicado, pero ahora se rompen algunas tendencias positivas que habíamos podido identificar. Y creemos que esto tiene que ver, pues, en buena cuenta por la coyuntura política, ¿no? La coyuntura política parece que va empeorando tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, ¿esto nos va a ir hundiendo más? ¿La trampa de la corrupción va a ir extendiéndose más? En la medida que esto no cambie, es posible. Vea usted que hay una identificación muy clara cuando preguntamos por la percepción de corrupción en entidades del Estado. Ya no el desempeño contra la corrupción, que es algo de lo que hablábamos hace unos minutos, sino la percepción de corrupción, qué tan corruptas son estas instituciones. Las tres principales menciones tienen que ver con uno, el Congreso de la República, dos, el Gobierno Central, y tres, el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado son identificados por los ciudadanos como las más afectadas por la corrupción en el país. Y en el caso del Gobierno Central es un caso interesante porque desde el año 2004, desde el año 2004, que el Gobierno Central no aparecía en este ranking infame, digamos, ¿no? Y ahora claramente está ubicado en un segundo lugar sólido. Sin duda, la seguidía de escándalos tiene mucho que ver con esa valoración que hace la gente. ¿Y qué se hace para revertir esto? Porque para llegar hasta este punto han sido años, ¿no? Para revertir esto no va a ser muy fácil. No, no, no es muy fácil. Nunca es fácil. Las experiencias internacionales exitosas lo que muestran es que las transiciones de situaciones donde la corrupción está muy extendida a donde está más o menos controlada. Pueden tomar décadas, ¿no? Pero hay que empezar en algunos puntos, los elementos comunes en estos cambios. ¿Cuáles son? Por un lado, en primer lugar, el fortalecimiento, la modernización y la independencia del servicio civil frente al poder político, ¿no? Tener una burocracia de carrera meritocrática, ese es el elemento clave de todos los procesos de transición a nivel internacional. Y justamente lo que hemos visto en este último año y pico es un deterioro muy serio de precisamente del servicio civil. Entonces, es indispensable asegurar que no se siga retrocediendo y que se recupere los estándares de designación que había hasta hace unos meses, ¿no? Y que se pueda, además, profundizar y extender a todas las entidades públicas. Eso es clave. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, clave que haya meritocracia, sobre todo empezar por eso. Hay un camino. Siempre habrá esperanza, pero se tiene que comenzar a caminar hacia eso. Es un proceso larguísimo. Muchas gracias al señor Rota por estar aquí, presidente ejecutivo de Proética. Muchas gracias.